¡Suscríbete! 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 ¿Quieres que me llamara? ¿O no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No quemes tu futuro? Todos queremos un Guanajuato seguro. Evita quemas de basura, baldíos y pirotecnia. Las quemas están prohibidas en Guanajuato. Denuncia al 911. El aire es de tu familia. Es de todas las respuestas. El TV, 7 días de precios bajos, son mejor que uno en frutas y verduras. Champiñón entero blanco de 225 gramos a 10.95 la pieza. Acelga verde a 4.95 la pieza. Y cilantro a 4.95 la pieza. Somos Navidad, somos ahorro. Fíjense a los delitos. Y porque todos somos consumidores con la ayuda de nuestros colaboradores de gran utilidad para que ahorren. Profeco Navidad. Trabajan en el extranjero, regresan a nuestro país para pasar la Navidad con los suyos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!